¡Suscríbete! 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 ¡Vale, va, va! ¡Vale, va! ¡Va, va, va, va! ¡Cámbio, cámbio para el otro lado! ¡Cámbio! ¡Cámbio! ¡Toca las cosas! ¡Cámbio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cámbio! ¡Adiós! ¡Parecién prevenzamos! ¡Va, va! ¡Dale mismo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Que pasa lo que me transforma! ¡Vamos! 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 ¡Mira que estáis disparados! ¡Rápido! ¡Me dejo aquí los balones! ¿Vale? Vale, gracias. Toca, toca, toca. Vale, vamos, vamos. Salimos, salimos, salimos. ¿Vale? Toca, toca, toca. Eso es, controla y pasa, controla y pasa. Ya, ya, salida rápida. Desmarquen, los desmarquen. Sigue, 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 sigue. Eso es. Toca, toca, toca. Bien. Toca, toca. Vamos, vamos. Recibe, recibe. A la, pues va. Puedes salir conduciendo, eh. A la, toca. Muy bien, va. Sigue, 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 sigue. Puedes salir conduciendo, eh. No, si no, en donde en donde en donde en donde en donde en donde ven que en donde en donde se afina a su hogar y en donde se deshina aquí... Vamos alускаo. it shelf life. Bye-bye. Soja y alabe. Soja y alabe. Photosæmere. Vamos a estar en el partido, va. Vamos a estar en el partido, vamos a estar en el partido, vamos a estar en el partido. Vamos a estar en el partido, 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 vamos a estar en el partido. Vamos a estar en el partido, vamos a estar en el partido, vamos a estar en el partido. ¡Cállate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, va! ¡Seguro Alberto! ¡Eso es! ¡Vamos a ti! ¡Hala, toca, toca! ¡Al día! ¡Vete! ¡Adriá! ¡Devuélvela! ¡Aquí! ¡Vale, vale! ¡Controlada! ¡Dejada al portero! ¡Postero! ¡Había malo en el medio! ¡Eh, eh! ¡Abra! ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, Adriá! ¡Sí, Adriá! ¡Vamos! ¡Silvio más, Silvio más! Martín medio, Martín medio, nos cuesta mucho hoy! ¡Ahora! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira la toca, toca! ¡Ven un poquito, Ari! ¡Eso sería así! ¡Sigue, sigue! ¡Va, va, va! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete por detrás! ¡Vete, Ángel, vete! ¡Va, va, va! ¡No, no gira, no gira, no gira! ¡Ari! ¡Eh! ¡Juart, juart! ¡Pégate! ¡Pégate! ¡Pégate, campeón! ¡Hostia! ¡Pégate! ¡Pégate a Víctor! ¡Ya está, Silvio! ¡Ya está, Silvio! ¡Ya está, Silvio! ¡Ya está, Silvio! ¡Va! ¡Ahora, ahora Silvio primero! ¡Vamos! ¡Adriá, va, Adriá! ¡Que no retiva! ¡Aguántala! ¡Vamos, Pol! ¡Me anticipo, Pol! ¡Os ganan todas a Martigati! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue, Ari! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cambia alguna, Riera! ¡Adriá! ¡Vale! ¡Adriá! ¡Sube! Silvio, sube! ¡Acerrada, Alberto! ¡Ya, Silvio! ¡Va, va, va! ¡Sienta, banda! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Vamos, Silvio! ¡Vamos, Silvio! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Víctor, que no reciba! ¡Si recibe, que no se gire! ¡A Martín! ¡Va, Martín! ¡Va, Martín! ¡Conduce! 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 Silvio aparece, Paul, cambia, cambia ¡Ya, ya, 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 Paul! ¡Toca! ¡Aguanta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Fuera, fuera! ¡Todas las líneas arriba! ¡Sigo! ¡A Martín, va! ¡Eso es, Martín! ¡Eso es! ¡Sí, Adriá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adriá! ¡Silvio! ¡Silvio! ¡Va, va! ¡Más y medio! ¡Alberto, no recibe el de tu banda! ¡Sí, Paul! ¡Muy bien! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Si salen por tu banda! ¡Rápido! ¡Al rival que está abierto! ¡Que no se gire! ¡Vale! ¡No le haces que haya pase! ¡Vale! ¡Dorme! ¡Controlo! ¡Hacia adentro, hacia afuera! ¡Pero por encima! ¡No por el suelo! ¡En medio de una salida te va a tapar! ¡Lo primero que te va a tapar es eso! ¡Qué mal! ¡Va, va, va! ¡Va! 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 Adrián, Adrián, ese balón que tienes que hacer No ves los rivales, Adrián Aéreo, anda ya, anda Silvio Vale, sigue, 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 sigue Adrián, ese balón ahí Tenías tres rivales y no los veías Arriba, aéreo, fuera de peligro, Adrián ¡Vete, Riera, vete! Bien, Alberto, sigue uno, Adrián Vale La presión, Alberto Martín, medio, Adrián Adrián, Adrián, está aquí tu marca, ya está bien Vale, Silvio, vale Sitio, no te va atrás Silvio, el pase atrás Martín, la diagonal Va, Silvio, va Adrián, 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 ¿por qué controlamos? Martín, vamos a hacer bien el saque ahora Víctor, Adrián, cada semana regalamos goles Los dos, tenéis que ir, hablaros Vale, Ari, Adrián, es cierto, eh Vale, vale, vale Sigue, tírala Que no se vaya solo, Ari, que no se vaya solo ¡Saque de banda, Paul! ¡Paul, el que hacemos! ¡Martí, tú! ¡Ari, es banda, es banda! ¡Es el toque, Paul! Toquecito y me voy. ¡Va, Martí! De golpe no, de golpe no. Silvio aparece. ¡Eso es! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Va, Martí! ¡Va, Silvio, va, Silvio! ¡Diagonal, diagonal, diagonal! ¡Por encima! ¡Ahora, vete, vete, vete! ¡Conduce, conduce! ¡Aquí, bajo! ¡Ariable! ¡Sigo, Adrián! ¡Eso es! ¡Sigo! Silvio, Silvio, Silvio. ¡Ah, Martí, aparecen más! ¡Apoucate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!